...el himno de la Champions, qué espectáculo es sagrada a Sur del Véspera. ...de balón del Barça para hacer peligro. ...gan Azar, encarando a Azar, se marcha al suelo, aparece Frenkie de Jong, no hay falta, dice el colegiado rumano. Muy buena ayuda del jugador holandés. ...en corto de Frenkie de Jong, la pelota llega finalmente a ser... ...pueden iniciar una contra rapidísima y tanto Hazar como sobre todo Sancho. ...por mediación de Ansu Fati. ...de Jong, toca el centro Jordi Alba, para que levante en la cabeza Frenkie de Jong. ...y de eso también se ha beneficiado mucho Paco Alcazzi. ...se ha checado en líneas del mediocampo del Dortmund y hasta... ...y hallando la manera de ilvanar pases del FC Barcelona, Frenkie de Jong. ...la posición de los dos interiores del Barça. ...y de la ayuda de Frenkie de Jong. ...cara coleo del ex del Ajax. ...una jugada de estrategia donde... ...normalmente son Bitzel y Delaney los titulares. ...ha acabado jugando con el fiel. ...que van bien de cabeza, Delaney un poco, Bitzel, pero todos los otros jugadores... ...en esa jugada que pasaba por el minuto 21. ...Frenkie de Jong, utilizando bien el cuerpo para eliminar a Marco Reus, de los presentes ya de pie... ...en su zona técnica. ...Frenkie de Jong, intentando escapar de Jadon Santilla, el futbolista suizo de ascendencia nigeriana. ...la pelota sin embargo, la molestia constante por parte de Marco Reus... ...que de momento, Oscar, de momento no se ha despedido. ...no podemos esperar más. ...que se hace ya. ...dentro están cerrando muy bien todas las líneas de pase, todos los espacios... ...el Borussia dorme. ...el FC Barcelona. ...el Borussia dorme, cuando está cerca del área de querer entrar con el balón hasta dentro de la puerta. ... 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 ¡Suscríbete Nelsen Sermedo! ¡Bao! ¡Esto fue la jugada en Pamplona! ¡Gde traducionamente difícil de jugar con todos los jugadores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto fue la jugada contra Atletico! ¡Vamos a perder! ¡Ulian Brandt intenta huir de contra de ataque! ¡Nos de esto no se puede! ¡Vamos! ¡B alpha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!